Bueno amigas, acá estoy, sigo... Ahora estoy en la parte de papel higiénico Yo siempre busco los más baratos, como saben Estos son toallas de cocina Y estos son para oficina Así que bueno, esos son los que están de oferta Vamos a llevar estos Porque no tengo papel higiénico en casa Ya agarré huevos Y papel higiénico uno Ahora ando viendo los jabones No saben qué asquerosas que son estas coreanas Cuando te ven extranjera Me atienden como extranjera Te hablan O sea, no te hablan como coreana Recién me pasó de nuevo, pero ya no estaba grabando Y estoy sola, no está mi esposo Él se quedó Estacionando el auto Como siempre Te tratan Como extranjera Con cara de... Y hablándote No te hablan como A las coreanas No te hablan con la... Con la delicadeza Y el respeto Que le hablan a los coreanos No Quiero que venga mi esposo Porque quiere ir al baño Que se quede con el carrito Este está a cuatro litros Trece dólares Yo necesito jabón para lavar Pero muy urgente no Así que es mejor Vamos a ver otras cosas Vamos a ver comida No sé por qué no estaba la manteca ahí hoy Siempre está ahí Acá hay jugos Agua de coco Oye, hay que tener un poco de cuidado Porque hay mucha gente Agua de coco No quiero filmar a la gente directo Porque... Hay gente que no le gusta que la filmen Y no quiero tener problemas Bueno, miren, acá está la comida Qué rico ¿Qué es esto? Rico pero caro Italian sandwich Qué delicia Bueno, ahí hay Langostinos Langostinos Ensalada esta italiana Caprese Queso muzarella con tomate Yo llevo pollo acá nomás Que es lo más barato Miren esto para los que le gustan los mariscos Miren esto Está unos 29 dólares Tiene todo mariscos Acá venden pollo Que es lo que yo voy a llevar Un pollo Y ahí no hay No hay No hay del barato No hay pollo del barato Voy a tener que esperar Más tarde voy a dar otra vuelta Porque ahora no hay No lo están empaquetando A lo mejor Ahora les grabo de nuevo Esperen Por fin llegó el pollo Estuve esperando Ahí lo están poniendo Es que si no Todo el mundo Se lleva los pollos Esto Porque son los más baratos Y me quedaba Sin pollo Tuve que esperar Como 15 minutos Para que lo terminaran De hacer A ver Acá hay salchichas Estas Vamos a ver Cuáles son buenas Estas son buenas Son tipo chorizos Voy a llevar uno de estos Estas son buenas Si vienen a Costco Son buenas O estas también Pero voy a llevar eso A ver cuántas trae Dos Cuántas traen Yol qué Trae diez Y estas cuántas traen Esto es Estas no sé Qué salchichas son Son súper largas Calbaza Salchicha Esto es Jamón Honey Con miel Esto es Carne de pollo Canadá 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 Bacon Ay no saben Quiero ir al baño Yo tener que dejar Mi carro por allá Y escaparme Hasta el baño Porque no me aguanto Mi marido Se habrá quedado En el auto Esperando Estos son Tres Un kilo y medio Un kilo y medio Catorce mil Quince No sé cómo serán De sabor Un kilo y medio A ver Acá hay quesos Lo que pasa que para manejar el carro Y grabar no es fácil Miren acá hay queso de España Para mis amigas españolas Queso manchego Después me recomiendan Queso manchego Está a 16 dólares Esto Queso manchego Español Esto creo que es queso fresco Parmillano Está caro el parmillano 29 dólares Acá hay todo tipo de quesos Pero creo que allá donde voy Están más económicos Acá hay todo tipo de quesos Miren esto es ricota Está baratísima la ricota Este frasco enorme 8 dólares Pero yo no como Y si después lo compro y no como Este debe estar bueno Más caro pone Italiano Este está 8 dólares Los tres frascos Se ve que está bueno Ahí voy a tener que ir al baño Miren acá hay salame Salame Daniel salame 11 dólares Voy a llevar salame Porque si no está este Que trae Trae salame Y antipasto Y antipasto Italiano Y sale 17.000 340 gramos Por dos Son como 700 gramos Esto está bueno Está caro Pero está bueno Si alguien quisiera Comprar conmigo Estaría mejor Trae tres tipos Estos son solo Este está mucho más bueno Voy a llevar este Si alguien quiere comprar La mitad Se la vendo Viene a salir La mitad 8.000 wones Porque yo llevo uno Para mí es muy grande Jamón de bellota Pata negra De España Miren Jamón de bellota Pata negra De España Ay voy a tener que ir al baño No aguanto más Después Sigo por acá Mostrándoles Porque Me muero Miren Bluchis Crumbly Queso azul Aperi Pure Esto viene En France Y este Queso Cheese pop Bueno Por ahora Voy a llevar esto Y me voy a ir hasta el baño Y vuelvo a grabar ¿Ok? Ya pude ir al baño Amigas y amigos Acá está la parte de Pañales Y cremas Para la cara Acá hay cremas Para la cara Esencias Para la cara Calvin Klein Mascarillas De no sé qué Está insoportable La gente hoy Acá hay lamiones Noguri Lamión Noguri Eso que elija Mi marido Si quiere Llevarlo Chinlamión Chacharoni Yo más bien Me dedico A la parte De comidas Y que él se dedica A la otra parte Bueno Acá hay muchos Pasteles Galletas Acá No sé qué es esto Algún arroz Estos son algunos No sé qué Qué cosas Acá Semillas No sé de qué Glutinol Millet Allá Hay muchos Tipos De galletas Eso creo que son Francesas No Lamere Poulard Oh Sí Productos De Francia Acá hay muchos Productos Extranjeros Que en otro Super No hay Pero hay que traer Mucha plata Para comprar Todo Lo que nos puede gustar Comprar Mucha plata Cocte cereales Borillo Me llevo un carro Cereales No voy a llevar Arroz La gente anda muy sensible Quieren probar No se puede caminar Horrible Sí, sí Yo no me hablo en mano Te quieren convencer Para que compres Y te hablan Y te hablan Y te hablan Para que compres Estos son mangos Mangos en En almíbar Mangos en almíbar Yo la otra vez llevé Slice mango 13 dólares Acá hay Granos de choclo Atún Grande Allá hay Todo tipo de sopas Y comidas Así Para calentar Los bondegui Lo que comió Otra vez mi marido Esas Orugas Que se comen Estos también No me gustan No se que Estos son sardinas Creo Acá hay Spen Miren Hay techi cupab Hecho Techi cupab Estos son todos Comidas hechas Para calentar Esto es Calamar Calamar con verduras Picante Esto es Pescado También Goduno Pescado Para calentar Acá hay todo Comidas para calentar Ya están todas Comidas medias Prontas O prontas Curry Curry Acá está El Esto está barato Parece A ver ¿Montos trae? 8 12 No Eso es Curry Y Chachán Para calentar 3 minutos Este es el arroz Que ya viene Para calentar En el microondas 3 minutos 18 Por 17 mil Menos de un dólar Cada Cada porción De arroz Está bien Allá hay todo El Chetlamión La poqui Para calentar Ya vienen Prontos Acá Bueno Acá están Los condimentos Coreanos Cochuchan Mirin Tenchan Sanchan Miwon También También Venden Pasta Y Espaguetis Pasta Y Espaguetis También 8 Paquetes 12 Dólares No No Está más barato En el Otro Súper Acá Lo que me sirve Comprar Es la Salsa De Espaguetis Acá Hay Baking Soda Harina De Almendras Que antes No había Pero Ahora Hay Para las Que hacen La dieta Keto Amont Karu Un kilo 360 grados Gramos 18 Dólares Antes No había Cuando yo hice La dieta Keto No había Pero Ahora Si Es Eh Harina De Almendras Bueno Acá Hay Salsa Orgánica De Tomate Ah Esta 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 La Salsa Creo Que esta La Salsa Que comen Ustedes Los Mexicanos Con Con Nachos Y eso Salsa Eso Esto No sé Qué Es Espagueti Sosu A ver Si esta La salsa Que yo llevo Acá Hay Cosas Muy Ricas Pero Miren A los Que le Gustan Las Aceitunas Dos Frascos Grandes De Aceituna 13 Dólares Yo no como Aceituna Estos Son Picles Dos Frascos Grandes 8 Dólares Está Muy Barato Pero Para Mí Es Demasiado No Puedo Comprar Esta Esta Mostaza Es Riquísima Pero Mayonesa Tengo Todavía Acá venden Mayonesa Muy Grande Acá Acá Hay que Ocho Azúcar Azúcar Solo Venden Grande Cuatro Kilos Y Medio Más Chicas No Venden Cuatro Kilos Y Medio Cuatro Kilos Y Medio Cinco Dólares Está Barata Pero Va A pesar Mucho Y Y No Quiero Llevar De gusto Eso Si Voy A Llevar Miren Queso Parmesano Ok Queso Voy A Llevar Ketchup Solo Vende La Hay Llevar Dos Dos Por Nueve Mil Son Grandes Ketchup Si Voy A Llevar Bueno Acá Hay Condimentos Almendras Picadas A ver Quiero caminar Y esta mujer Está mirando Acá hay condimentos Esto no sé Si no es Un condimento Hindu Turmeric Eso es Canela Bueno Acá no voy a Comprar Nada No voy a ir Ay Dios La gente La gente No sé No sé Si eso Se hace La verdad Qué horrible Che Señor Que Seguir Caminando Abre por teléfono Mi marido No tiene paciencia Cuando viene al súper Acá hay aceite De extra oliva Un litro Once dólares Aceite De canola Este aceite Es argentino Está bueno Este aceite Argentino Cuatro botellas Diez mil Son Cuatro botellas Diez mil Como unos dos mil Por litro Unos cuatro mil Por dos litros Este trae Tres litros Seiscientos Diez mil Esto es aceite A ver Vamos a mirar Allá mejor No voy a llevar Nada de acá Me parece Ah Hamburguesas Estas son Hamburguesas De pura carne Pura carne De vaca Y están Veinte dólares Pero Son buenas Son de Pura carne De vaca Esas hamburguesas No me gusta Venir acá Porque hay tanta gente Siempre Acá hay mandú Dos kilos Cuatrocientos Once mil Antes había Ravioles Pero ellos no Teneron más Y mi marido No tiene paciencia Y mi marido no tiene paciencia O sea que no me ayuda Tengo que estar grabando Miren esto Miren esto es Es jugo de Jugo de sandía Jugo de sandía Jugo de sandía Tengo que venir con alguien Que me ayude A llevar el carro Y yo poder grabar Porque yo sola Con el carro Este enorme Grabando Realmente Se vuelve Insoportable Esto Todavía sabiendo Que mi marido Ando por ahí Esperando Bueno acá hay Como se llama esto Crema de maní Que usan allá Por Estados Unidos Oh que rico esto Miren que lindo Estos son Doce tipos de Doce tipos de mermelada Me muero Que divino Ah no morí Yo me lo voy a llevar No sé si para comer O de colección Pero si no me equivoco Son todos distintos Ay me muero con esto Es hermoso Y no está caro Once dólares